¿Qué hubo mis queridos y mis querías? Espero que lo estén pasando de lo lindo en este día, esa es la idea. Oigan, por aquí hemos tenido vídeos en los que se ha mostrado el jaripeo vivo y ardiente, especialmente con jinetes varones masculinos. Pero en esta oportunidad traemos a mujeres porque las mujeres también podemos... ¡Ah, no mentiras! La que se incluye y la que nunca lo haría. No, mentiras. Hay mujeres muy, muy guerreras, muy fuertes. Así que quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título Tijuana versus Michoacán en el ruedo. Güerita de Tijuana versus Canelita de Uruapán. Mujeres jinetes. ¡Ay, qué nervios! Y normalmente me dan nervios cuando son hombres. Imagínense ustedes cuando son mujeres, pues aún más. Así que bueno, vamos a ver estas guerreras. Como siempre les dejaré el link aquí en la descripción. Y bueno, ya saben que si me quieren apoyar también lo pueden hacer con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijo, a lo que nos truje chencha y ya nos fuimos. ¡Nunca he visto mujeres! ¡Gineta! 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 ¡Ginete! ¡Ay! ¡Qué lindos trajes! Todos somos Jalipeos. Son su hijita chiquita. ¿ sangat hijos chiquititas? la mano está abierta, el compás está listo, está lista la abuelita de Tijuana, se viene el azotón de puerta, ahí los amigos de la caromilla, ahí está el amigo, ahí está el amigo Caledes de Tegelco echándole la mano, la cimetada echándole la mano a la amiga abuelita, la abuelita de Tijuana, dos años en el culoteo, hoy están dos piedras morelenses, aquí en la Colombia para el reclito 2022, listo el compromiso, esto es el calentón ronchero, algo no le gusta a la abuelita, algo no le gusta y se viene la morga, lo quedamos listo, ahí está listo. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que darle, hay que darle tantita fuerza, hay que fuerza, hay, hay, lo primero que se cae fue el sombrero, no, no, ay, qué esbaratada y se me dañate a uno, hay de la espalda. Y ya está listo, no, le gusta la barra, no, 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 no. Hay que hacer la barra, no, 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 no. Hay que hacerla, no, 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 no. En representación del Rancho La Esperanza, oigan a la amiga estrella del Altizapán, vengas estrella, vengas a la amiga estrella del Altizapán, tenida el centro de Garillo. La adrenalina es muy importante. No tengo muy fuerte el aplauso, hay la primera mama, tocando tierras morelenses, la abuelita de Tijuana y los toros incorregibles. El espíritu de Estiberio, contamos seis años en el jalipeo, se tiende la canadita de Guapa, Listo Listo, metiendo Checando, checando el arreo Ahí lo tenemos los amigos guilletes Echándole la mano Centrando el ejemplar, ahí está el saludo Compactuí, de ataque Por el nuevo, bienvenido, una tarde más De cariño, rechero, listo Y con reviso, os vamos con la manta Ahí está el solecito El sol caliente Para que el cajón reviente Listo, lista La banderita, ahí está Debe tener ya algo En sus rodillas En el hielo Claro Con casco y todo Porque uno no sabe Ahí, ahí fue Ahí Aquí intéressant Había sido La candelina Me he puesto La escuola Fabricio Mixé Det Allí J 33 ¡Ay! ¡Ay! Ya ya ya, ya ya, ya ya... ¡Ay ya, ya ya! ¡Ay ya, ya ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí apagina! ¡Eh! ¡Ay &uck! ¡ Me estoy viendo entonces! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Graja! ¡Ya! ¡Oh... ¡Eh! Están reconocidos. Nada de hacer fuerza. Muy lindas, muy lindas y muy fuertes. Hoy, el primer día del califeo, el Padre de San Gerardo nos ha dado el corazón de Jesús. La invitación de la Guardia de la Conida se queda en el primer ruleto de la muerte por ahí. Llegan tres grandes jinetazos para medirse. Con tres ejemplares llega el amigo gato de Chinameca. Ahí están, dándoles. Hola, gente. Siempre les colabora. Los apoyo, les ayuda. A las amigas jinetes un premio para que el amigo ganadero, ahí estuvo. Sí, qué buen esto. Con esto estamos cerrando el califeo. Ay, vean ustedes, muy interesante. Ay, no, qué nervios que estas mujeres anden en eso. Porque, bueno, sí, las mujeres somos fuertes en muchos aspectos, pero también a nivel anatómico, pues tenemos también otras debilidades. Y también, pues en este caso, por ejemplo, ella mamá de una niña tan chiquita. Y uno se pone a pensar y dice, ay, qué tal me pase algo y mi hija, qué no. Obvio, los hombres jinetes también tienen hijos y todo, pero pues como que el apoyo de una madre siempre va a ser un poco más cercano, más indispensable. Hay ciertas cosas que queramos o no, pues las mujeres las tienen que hacer. Como, por ejemplo, parir el hijo, amamantarlo y ese tipo de cosas, pues es algo que la misma naturaleza lo muestra de esa manera. Así que me emocioné, me emocioné viendo a estas mujeres. Las mujeres es definitivamente un ejemplo más de toda la capacidad que tenemos, al igual que los hombres. Las mujeres, hay mujeres con unas historias de vida impresionantes. Y en este caso, pues se muestra una vez más este espíritu aguerrido de las mujeres, en este caso de las mujeres mexicanas. E inclusive ahí veíamos como era que ya andaba ya dolorida de su rodilla. Y claro, pues obviamente al subirse al toro y hacer la presión para poderse sostener y todo eso, pues el cuerpo vuelve y resiente el dolor. Y no importa, ahí andaba cojeando y todo, pero dándole como tiene que ser. Así que me parece muy chévere, muy interesante. Yo personalmente no, no me dedicaría a hacer algo así. Sí, me parece algo de admirar, algo muy riesgoso. Y creo que las personas que lo hacen, tanto mujeres como hombres, lo hacen uno, pues porque les gusta. Me imagino que les genera esa emoción, esa adrenalina. Pero por otro lado, pues a veces es porque están en el medio, crecieron en ese medio. O simplemente porque necesitan un dinero extra y dicen, bueno, pues es un conjunto de todo. Vamos a darle a ver hasta dónde nos lleva esto. Así que bueno, me gusta mucho que la gente siempre está apoyando económicamente a los jinetes y les reconoce su labor y los apoyo, los ayuda. Y yo creo que esto es algo que los mexicanos en general siempre hacen y que me parece muy bonito y muy importante de rescatar. Se apoyan muchísimo mutuamente. Creo que de las culturas que conozco acá, los mexicanos son de los que más se apoyan. Así que eso lo valoro y lo resalto un montón. Mis queridos, ustedes cuéntenme qué opinan de estas mujeres jinetes y recomiéndenme otras porque me quedé así como emocionada. Cuéntenmelo aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. No seré jinete, pero soy mujer. Apóyenme con ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.